Lectura del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. ¿Fueron hombres de bien? Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasó de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza, y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultado sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría. La asamblea pregona su alabanza. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron.